Y más que nuestra sección, este es el fundamento, tenemos axiomas que dan soporte a toda esta ciencia, si ustedes saben, México es la única facultad que cuenta con licenciados, maestros y doctores en imagen pública, esto se estudia, entonces no es de, se me ocurrió, no es de buen gusto, no es de que queda esto, no, esto tiene un sustento y eso se basa en los axiomas. Enfocándonos a la imagen profesional, tenemos cuatro elementos que la componen, el protocolo, la imagen física, la imagen verbal y la imagen no verbal, estos para mí son unos gatillos mentales, estos gatillos mentales van a ser lo que van a detonar para que ustedes tengan un espacio en la mente de sus audiencias, ¿quiénes son sus audiencias? Pueden ser sus pacientes, pueden ser sus empleados, pueden ser sus enfermeras, pueden ser la secretaria, ¿quién es su audiencia? Ustedes las tienen que identificar porque con base en eso se van a generar todos los estímulos que se requieren para que uno pueda ser mejor percibido. Imagen es percepción. Entonces, estos gatillos mentales van a ser lo que nos van a dirigir como profesionistas para que podamos tener éxito, para que podamos alcanzar mejor nuestros objetivos, pero también para que podamos tener algo muy importante que en la imagen pública se llama coherencia. Si tú ves, con la gente oía, que está aquí y que no tiene un manejo adecuado de la imagen verbal, no lo concebimos, estoy seguro que si una persona no tiene este ovea, créanme que no se lo van a comprar, y eso hace un rato lo acaba de decir el doctor Hernando, mediante, es simplemente una sensación de que algo no me cuadra, algo está mal. Entonces, todo tiene que encajar perfectamente. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para generar una imagen profesional? La imagen profesional, hace un año llega una abogada conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero participar para ser juez. Ah, perfecto, pero tengo un pequeño problema con este cambio de los juicios orales. Yo siempre estoy tras bambalinas, mi redacción es perfecta, soy excelente redactando textos, pero tengo un problema, me pongo muy nervioso a ver el público. Tengo un problema de imagen verbal. Digo, ok, estamos en el camino, estamos generando entonces, va a poner un proche o un ser, generar todo lo que se requiere para tener una buena imagen verbal. Digo, ¿qué más te preocupa? Me dice, pues, mi apariencia. Digo, bueno, ok, ¿y quiénes son tus audiencias? Me dice, bueno, pues, van a ser los jueces, van a ser a lo mejor mi cliente. Empezó a darme un posteo en general y eso es lo que les quiero mostrar. Esencia, objetivo e identificación de tus audiencias. Uno no puede partir si no tienes un manejo de tu imagen interna, que es tu esencia, por eso es ser y parecer. Tiene que encajar perfectamente, porque si no, a lo mejor te vas a ver aquí como el mejor prospecto, pero si en cuanto te ponen a hacer las cosas, que demuestres tus habilidades, que demuestres tus conocimientos, quizá no encajen y ahí existe ese rechazo. Ahora, puede ser el mejor, el mejor para algo, sin embargo, si no parece ser el mejor, va a ser difícil que te la compren a un inicio. Así somos, desafortunadamente el 83% de las decisiones las tomamos con el sentido de la vista. De la vista nace el amor. Entonces, es mejor tener desde un inicio una imagen positiva. Esa es inevitable tener una imagen. Por lo tanto, ese también se convierte en un axioma muy importante, porque si es inevitable que tengas una imagen, ¿cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que te perciban? ¿Cómo quieres llegar a esa audiencia a través de la razón o a través de la emoción? Nos lo enseñó apenas Thanos en la semana, cuando le dice a Tom, ¿sabes qué? La próxima dirígete a la cabeza. ¿El Thanos tiene un consejero en imagen pública? Pues no, simplemente, ¿por qué dice eso? Porque la amigna la se encuentra en la cabeza. Hasta donde sabemos lo que no se encuentra en el corazón. Estas buenas, estas sirven para que nos den de comer. Pero la amigna la se encuentra en el cerebro, y ahí es que tienen que llegar, ustedes se tienen que dirigir a la amigna, se tienen que dirigir a la emoción. Por eso, podemos nosotros decidir en comprar a lo mejor algo caro, de algo barato, de algo chaco, de algo bueno. Por eso, te puedo decir, si me siento bien, me gusta o no me gusta. ¿Por qué? Porque decidimos basado en emociones. Otro axioma muy importante de la imagen pública es, la imagen es relativa, la imagen es dinámica. ¿Puede ser que una persona tenga una imagen perfecta, y que por alguna situación esa imagen caiga? ¿Cómo nos perdieron? Y digo, nos perdieron porque así fueron todo lo que se generó alrededor del licenciado Miguel Peña Nieto, cuando era candidato. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo vendieron? Con una calidad, verdad, bueno, hasta decían que era guapo. Eso, eso se llama forma. Pero si no tiene fondo, entonces, ¿qué crees? ¿Por lo estamos así? Así es sencillo. Porque puedes tener todos los elementos para poder transmitirlo. Pero si no tienes un sustento, si no tienes forma, vas a fracasar. Y al contrario, puede ser que tú tengas mucha forma, perdón, mucho fondo, pero que no tengas esa forma de transmitirlo. Entonces, ese fondo sin forma no comunica, y forma sin fondo engaña. Ustedes piensen cómo lo sentimos hoy día. Estos elementos son los que necesitamos para construir una imagen profesional. Si necesitas estudiar y si necesitas hacer una auditoría interna y una auditoría externa. Vean los beneficios que tenemos cuando tenemos una imagen profesional positiva. Credibilidad. Te hace ver un profesional y te divide. Te hace ver profesional versus amateo. Te hace tener liderazgo. Te hace tener estos últimos, yo les llamo los misiles. Lo que les decía, el gatillo es una imagen verbal, una imagen no verbal. Un protocolo, una imagen física. Y esto van a ser los que van a hacer ese desemicil al cerebro de sus audiencias. ¿Cuáles van a ser? La empatía, la simpatía. Pero también va a ser algo muy importante. La identificación. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice Timothy Kegel, que es un, en su libro que se llama Un presentador excepcional, te menciona que estos elementos te ayudan no solamente nada más para que seas bien percibido. Te ayuda a tener mayor trabajo, mayor paciente, mayores ingresos. ¿Por qué? Porque vives en la cabeza de tu audiencia. Así es sencillo. Imágenes percepción nuevamente. Quiero que se queden con eso. Quiero que entiendan que todo lo que hacemos es, todo lo que hacemos, decimos, compramos, tenemos, publicamos, nosotros de perfil, todo comunica. Todo comunica. Entonces es mejor, es mejor saber qué queremos comunicar. La próxima vez que estén ante alguna de sus audiencias, pregúntense, qué quiero transmitir, cómo quiero que me vean, cómo quiero llegar, ni me percibo. Y hoy, hay que ser honestos, estamos en crisis. Nuestro gremio cada vez se está criminalizando más. Nos están viendo con personas negativas. ¿Cuál es la imagen profesional del médico en la actualidad? Se han puesto a pensar cómo era antes, cómo teníamos un rol, cómo nos veían. Teníamos otro, tenemos respeto, correcto. Hoy es tan complicado. Creo que tenemos que actuar, creo que tenemos que hacer algo para nosotros, pero también para los que vienen, porque ellos se quedan con una carga más pesada. Ya decía Kennedy, hace un rato, 1960, no te preocupes, deja que haga ya tu país por ti. ¿Tú qué vas a hacer por tu país? ¿Nosotros qué vamos a hacer por nuestro gremio? ¿Cómo vamos a trabajar ese punto tan importante? ¿Cómo queremos mejorar nuestro gremio si nosotros también no pasamos de la acción, de ser pasivo, de ser activo? De allí me inspiré para hacer esto de ser o no ser, la cuestión. Recordemos a Hans, brillosas palabras que usó William Shakespeare, en los escenarios victorianos, donde él se encontraba en todo este, ¿qué hago? ¿actúo o no actúo? Esto es lo mismo. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Tenemos emprendedoras, tenemos emprendedores, tenemos gente con una capacidad intelectual impresionante en nuestro gremio. Tenemos pioneras, tenemos pioneros. Es hora de actuar, compañeros. Es hora de actuar, es hora de que pongamos las pilas y que podamos encontrar una salvación en la imagen pública. La imagen pública es mucho más que eso de andar bien vestido y andar bien maquillada, maquilladas. Es mucho más que eso. Imagen profesional, es imagen verbal, es imagen no verbal, protocolo. Aquí no aceptamos protocolos. No sabemos los médicos si vemos protocolos. No pasa nada, se estudia, se aprende y ya, pero hay que tomar acción. ¿Qué pasa con la imagen verbal, la imagen no verbal y el protocolo? Tiene un sociólogo, Albert Neravia, carteráctico de la UCLA, investigador, y dice, mira, oh sorpresa, el 55% va a ser como te percibo. Así de correcto. Es la apariencia. El 38% va a ser como hablo, como transmito ese mensaje. Solamente el 75% se pone a ver en lo que realmente digo esa persona. Aquí de adelante piensen como que hay que llegar a su audiencia. Lo que sí es muy claro es que tenemos que tener forma y fondo. Si no estamos perdidos. Los elementos se avalúan y esto a lo mejor parezca como, no, pero es que yo no soy un ladrón. Es que yo nunca subo aquí a un estrado, un platijo. O yo simplemente no soy esa persona que se me da a hablar. El 99% de las personas dicen que se ponen nerviosas. Y el otro 1% dicen que no tiene nada que aportar, según un autor. Está mal, todos somos oradores, todos hablamos todos los días, todos interactuamos, todos estamos comunicando. Entonces, cuando ustedes tienen problemas de eso, pero ok, si lo tienes, identifícalo. ¿Cuántas veces no tenemos esos grandes maestros? Dices, wow, cómo saben. Y a la hora de transmitirlo, no lo saben enseñar. Dices, qué pena, qué lástima, qué lástima que no se cumpla con ese objetivo. Entonces, como la apariencia, el saludo, el inicio, el mensaje, la prosenia, o simuletillas, son algo que se tienen que valorar de forma constante, pero no nada más cuando alguien está aquí, sino cuando estamos interactuando. Timothy Kegel dice que, por ejemplo, los que hacen conferencias, toda esta onda, que el peor enemigo es la actitud. Si yo estoy emocionado, si yo no me muestro con una buena actitud, ¿ustedes por qué tendrían que estar con una buena actitud? ¿Por qué tendrían que estar emocionados? Es que huevo, está escuchando esto, ¿no? No, se tiene que transmitir, ustedes tienen que transmitir a sus pacientes. Dices que tienes que tenerlos cautivos, tienes que verlos a los ojos, tienes que utilizar desde el inicio, un buen saludo. Desde que llega a tu clínica, todo está comunicado, en tu consultorio, ah, ok, veo cómo está la recepción, cómo está la recepcionista, no en otro, no en mal, sino en la refiero, si es eficiente, pero también veo la imagen visual, audiovisual, ambiental, y resulta que entonces el gusto, o el buen gusto son los parámetros cuartos, no es cierto, si se estudia, que creen que todos podemos tener un buen gusto, y el buen gusto no es criticado. Entonces, creo que tenemos que poner en nosotros elementos que puedan agregar valor, agregar valor, compañero. La única forma, le decía un amigo, de ser consciente de las boletillas, es grabarte, escuchar, y repetir en tu cerebro, cuáles son esas boletillas, identificarlas. Es la única forma, todos tenemos boletillas, este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Ok, y no pasa nada, son pausas que necesita el cerebro, para anclar el próximo pensamiento, nada más que no somos conscientes, y por lo tanto, en lugar de, de darnos tranquilos, de moderarnos, queremos expresar, algún, alguna palabra, hay que aprender a disfrutar el silencio. Bueno, de esto ya habló el doctor Fernando, en cuestiones de, de protocolo, pues el saludo siempre es, muy importante, de aquellas personas que, cuando llegas y, hola, ¿cómo estás? ¿Escita? ¿Princesita? O como el, o esto es algo de pescado, con la mano mojada, y fría, y todo, y dices, ¡ay! El de la bomba de agua, hola, ¿cómo estás? El quebrantahuesos, todo eso, también, inicia, y comunica, una relación, señor, ¿qué te pasa? ¿no? El clásico, yo lo deligue, y le digo, ¿cómo estás? Me dice, ¿no? 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 ¿qué es iluminati? ¿es farmazón? ¿qué onda? Está bien, qué bueno, pero yo no soy eso, ¿no? Es saludar como ese protocolo, que se ha enseñado, como nos han enseñado, y bueno, si ustedes quieren ver, alguien que se aplica ese protocolo, vean a Trump, y vean como saludan todos aquellos, que llegan a verlo, él es dominante, pone la mano, como el padrecito, no sé si vieron a este, al ministro japonés, como lo tuvo, cuando sobre todo, el japonés, no se había estado alegre, o estaba descansando, todo eso, comunica señores, y todo eso, estimada audiencia, es parte de nuestra imagen, este personaje, un excelente, orador, códigos de accesibilidad, me pongo a un nivel, dependiendo de la audiencia, ¿qué quieren comunicar, compañeros? Accesibilidad, media accesibilidad, accesibilidad, autoridad, hay códigos de vestuario, que nos pueden, llevar a eso, pues si estás, fui apenas la semana pasada, a dar una plática, a una universidad privada, y, no, llegué con jeans, y todo así, ¿por qué, por qué era así, el escenario? O sea, tampoco es que tienes que andar con traje, por parte, o traje sastre, para las damas, no, tienes que, identificar tus audiencias, tienes que conocer tu público, para que, con base en eso, ustedes puedan también ser bien percibidos, y no, estén muy, muy elevados, el saludo, pobre, Shenzu, a veces, de otro tema, que no escapa, a esto de la, imagen profesional, de la imagen física, ¿sí? Ser, y parecer, esa es la cuestión, el, el, el que es el estilo, muchos dicen, no, es que ese persona no tiene estilo, claro, usted no es un estilo, a lo mejor, no sea, o caer en el riesgo, es otra cosa, pero esa es la expresión de la individualidad, al final del día, es como vas a mostrar tu calidad, a través de todos los elementos, de vestuario, semiótica, y todo este tipo, que no son, nada mal, tenemos, siete estilos, siempre les digo, a los que capacito, a los que me dicen, no seas un estilo, Johnson, los pases, casi, que no se lo recuerda, mientras no seas un más súper, no te puedes dar ese lujo, por favor, digo, yo entiendo que los millennials, aprovecho de los millennials, aquí, accesibilidad, de la comunicación, también, pero rescatemos a, los baby boomers, donde están, levanten la mano, aquí vemos muchos, que son, pues, dan sustento, son las cosas, da gusto todavía, estar con ellos, porque aprendes, buenos modales, donde está esa generación X, donde está esa generación B, cada vez, un poco, lo bueno y lo malo, rescatemos, de cada uno, lo mejor, el estilo natural, es una persona, que tiene la imagen, accesible, deportiva, abierta, y dices, bueno, mira, eso para ti, eso, eso es, como dice, al machino, vanidad, espectado, favorito, no es cierto, eso comunica, cuando ese paciente, cuando llega, a tu consultorio, y desde, cuando lo veas, podrás saber, hasta el nivel cultural, nivel económico, como le vas a mejorar, si, así es sencillo, esto, así, te da, te deja, te deja, un extra, así que tenemos, que aprender a identificar, y también, que aprendan a identificar, su estilo, porque eso es lo que ustedes, comunican, y que eviten, el riesgo, el estilo natural, su riesgo es, de verse, fachoso, de no imponer, cuando se tiene que imponer, entonces, imagínate, si no eres un, si no eres un azúcar, y yo me subo acá, y ya, con mi audiencia, que a lo mejor son, CEOs, que a lo mejor son empresarios, y todo, y llego, y decimos, el bote de la azúcar, está por allá, entonces, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar, caer en el riesgo, y vean, por ejemplo, personas, como el doctor Dubro, doctor Bunch, personaje, junto con el doctor, Paul Nassif, que es que, cuando juntas, dos estilos diferentes, uno, que, emite, energía, sencillez, apertura, y otro, el doctor Nassif, que da, más, presencia, presencia, pues, generar, una, combinación, ganadora, por ejemplo, nuestro candidato, una persona, que luce abordable, orientada hacia la gente, con una personalidad abierta, pero luego, ves, son los chicos, que no, se ven presidenciables, como dicen, ah, es que la edad, es lo que le, le resta, es una persona, que, desde el punto de vista, tiene más, muy buena imagen pública, ¿por qué? porque conoce sus fortalezas, conoce los mensajes que emiten, por lo tanto, empieza a ver coherencia, entre él, y todo lo que hace, este es el riesgo del estilo natural, el estilo tradicional, las fortalezas, respeto, credibilidad, capacidad de trabajo, madurez, conocimiento, son tan solo, algunas, de los mensajes, que este tipo de personas, pueden, hacernos sentir, y es lo que puede transmitir, eficiencia, constancia, honestidad, no, 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 no piensen mal, el señor López Obrador, es una persona, del estilo tradicional, y lo que decía hace un rato, el doctor Fernando Alcaute, que dejó de usar, tránsito color café, pues bien, él es una persona, que está en el riesgo, se ve anticuado, se ve anticuado, se ve poco atractivo, para nuevas generaciones, se te hace como que, sus pensamientos, son un poco, ya viejos, eso es, hay que evitar el riesgo, pero son personas, con una imagen conservadora, con una lealtad, una responsabilidad, una confianza, y una gran capacidad de trabajo, eso es lo que son las personas, con estilo, tradicional, vean lo que les decía, de la imagen, cuando tenemos un riesgo, se ven anticuados, se ven aburridos, y se ven poco atractivos, para nuevas generaciones, el estilo elegante, cuando son personas, de alto estatus, que tienen éxito, que son seguras, en sí mismas, son personas, con una gran serenidad, de una gran reserva, son personas, que tienen una gran cultura, un gran conocimiento, son esas personas, que son las pirámides, y dicen, yo quiero ser como él, vamos a ver, si puede ser como él, claro, vamos a generar, todos esos estímulos, para que puedas llegar allí, el riesgo, es una mila, es presuntuoso, entonces, en los crisis china, cuando cierran los canales, de comunicación, y eso, en automático, pues ya no va a seguir, fluyendo, esa relación, que tiene que haber, entre médico, paciente, y a diferencia de ellos, nosotros, ellos están, nada más, en campaña, unos cuatro o cinco meses, y ya, fin de la historia, nosotros no compañeros, nosotros estamos siempre, en campaña, aunque estés, en una institución pública, aunque estés, en una institución privada, aunque seas docente, ¿cómo que siempre, estés en campaña? así, porque a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, te vas a querer aspirar, a ser director, rector, a lo mejor, a lo mejor, te vas a querer aspirar, a tener un posto administrativo, los que trabajan, en instituciones públicas, que se quieren jubilar, o que se van a jubilar, y que dicen, guapos, ¿por qué mejor, no voy con un siguiente nivel? Es más dinero, ¿has generado, todos los estímulos, de imagen, profesional, para que puedas, ser considerado? considerado, los que están en la imagen, en la institución pública, en la privada, perdón, ¿quieren tener más pacientes? ¿quieren tener más cirugías? Claro que sí, entonces, ¿qué tienes que hacer, para lograrlas? Es todo esto, lo que se tiene que ir buscando, por eso siempre digo, que estamos nosotros, en campaña, y siempre tenemos que estar trabajando, para lograr nuestros objetivos, a diferencia, de otras, profesiones, el mensaje, del estilo romántico, bueno, es un mensaje, de calidez, calidad, es si la mayoría, nosotros los médicos, nos identificamos allí, siempre nos debemos, a los demás, siempre estamos, para los demás, y eso nos hace, sensibles, es un riesgo, ahí medio chistoso, que es verse cursi, que te ves tan delicado, te ves tan, y así como te da, es cursi, es, el doctor, Robert Wright, que estamos ahí, con él, en noviembre, personaje, que causa sensación, que le gusta, se da mucha piel, que mueve, emociones, y que tiene una imagen provocativa, sectora, sugerente, y que es una persona, que tiene mucha confianza, en sí misma, en el World Trade Center, y, esos son los mensajes, que él, simplemente, transmite, son mensajes, que ganan audiencias, el riesgo, de estas personas, tan común, para mujeres, es una línea muy delgada, de verse, hasta vulgar, y, siempre les digo, a ver, ¿qué quieres comunicar? Que te vean las piernas, que vean el escote, lo puedes lograr, muy fácilmente, si no quieres eso, si quieres que ponga la atención, si quieres que vean, cómo es, todo lo que es la forma, entonces, cuide esos riesgos, me queda claro, que a través de este cuate, yo imagino pasar, con, alguno de mis colegas, visita, y decir, bueno, yo soy el fan del bronco, ¿no? porque la anestesia no es el que trae espada, y, pasar, visita, o salir a dar informes, así como lo hace, el doctor, Vera Riquilis, no, el doctor Mayani, perdón, se ve, raro, se ve así como que, se ve ridículo, sin embargo, bueno, pues, atrás, de todo esto, hay un gran trabajo, de imagen, y lo que hace, es, que se vea, al final del día, pues, chistoso, ridículo, pero si lo ve, si ve el programa, está, está cómico, sus audiencias, son personas de ese estilo, sus fortalezas, son creatividad, capacidad de expresión, independencia, e individualidad, quiero dejar, estas preguntas, para reflexionar, compañeros, ¿cómo me perciben, actualmente? Desde hoy en adelante, saliendo, ¿cómo me perciben, actualmente? ¿Cómo necesito, y quiero que me perciban, los demás? ¿Qué objetivo tengo? ¿Y qué acciones, sobre todo, debo realizar, para lograr, el objetivo? Esto, lo dijo Aristóteles, somos, somos lo que hacemos, repetidamente, la excelencia, entonces, no es una acción, sino un hábito, está en nosotros, cambiar estos hábitos, está en nosotros, insisto, pasar, a la acción, que, que, ustedes sean, los portavoces, de este gran trabajo, que estoy, realizando, para, que nuestro gremio, pueda ser, y seguir siendo, el mejor de todos, tenemos, tenemos una gran calidad, y una gran calidad, humana, no nos olviden, ni un, uno de ellos, se compara con nosotros, por lo tanto, compañeros, creo que es momento, de tomar, tardes en el asunto, por lo tanto, compañeros, creo que, a partir de hoy, tenemos que tener, ya, ser, y parecer, ya no es la cuestión, para nosotros, muchas gracias, voy a dejar, a, Rey David, en paro, a la tercera parte, de la plática, nos va a dar, Rey David, a través de una empresa, que todos conocemos, Raíza, por favor, gracias, buenas tardes, doctoras, doctores, pública general, mi nombre es, Rey David, aquí no me guía, es un deber, expresar, mi más profundo, agradecimiento, al doctor, Sergio Careta Barradas, presidente, del 68º, Congreso Nacional, SMO, 2018, por permitirnos, este espacio, de comunicación, esta charla, trata sobre, la historia, de una empresa, inmobiliaria mexicana, y su correspondiente, emprendimiento, cuyo origen, se remonta, a los años 80's, cuando tuvimos, la necesidad, de atender, al médico mexicano, nosotros, nos hemos dedicado, al desarrollo, y fabricación, de equipo, inmobiliario médico, comodidad con lawyddina, con la ausencia, ¡Suscríbete al canal! 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 jirafa. Hablando de nuestro lugar en la selva o en nuestra sociedad, como gusten llamarlo, siempre sale a reducir el tema del liderazgo. Cuando existe un líder que sabe escuchar y sabe hacerse escuchar, seguramente nos llevará a un bien estar, nos conducirá al éxito. En este auditorio todos somos líderes, todos tenemos algo que dirigir. La complejidad que conlleva el mantenerse mucho tiempo a la edad, obligadamente debe observar voluntad. Y esa voluntad no nos es obsequiada en cajita y con mollo. Como todo en la vida, es un proceso, a veces más, a veces menos largo, según el sujeto y sus circunstancias. El punto es no desmayar. En muchas de nuestras empresas familiares del país, el éxito no es ser la economía alcanzada. El éxito es mantenerse. Quiero mencionar el ejemplo de una empresa transnacional que encargó de manera asertiva una depresión que afectó al planeta entero y nos mostró sus fortalezas. Durante la gran depresión norteamericana, la empresa Helox redujo el horario de trabajo de sus empleados de 8 a 6 horas. Gracias a esas dos horas sobrantes de cada turno, creó un cuarto turno de trabajo. Para muchos trabajadores, esa medida solo fue vista como una mera reducción de salario. Para otros, tal vez, la oportunidad de convivir dos horas más con sus familias, además de permitir trabajo remunerado a otras personas tan necesitadas como ellos. En esos momentos en los que abundaban los despidos laborales, Helox colaboró con los comedores comunitarios. Contrató como nunca antes la publicidad que no lograban los periódicos ni las revistas. Se publicitó en radio. Vaya manera de hacer frente a algo tan complejo. Regresando a las necesidades de nuestro trabajo, poco a poco nos fuimos expandiendo. Poco a poco empezamos a atender nuevas especialidades. Costalmo, derma, plástica, uro, gíneco, estética, coloprocto y por apertura, angiología, bariatría y equipo para transferencia de dedos de día a mano. Así como un convenio firmado la semana pasada con la Fundación UNAM. La búsqueda de oportunidades debe ser continua. Permítanme comentarles que en febrero pasado cumplimos 30 años. Si hubiese una palabra que englobara ese tiempo, esa palabra sería sin duda alguna. Gracias. Ahora bien, de manera personal, me tengo prohibido dar consejos por imperfectos. Aún así, por cronología, sí me permito hacer sugerencias. Nuestro absoluto agradecimiento a todos los médicos que nos han hecho el favor de confiar en nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros esfuerzos. Mil gracias a todos los doctores que más allá de una relación comercial nos han distinguido con su amistad y engrandecido con su cariño. Quienes a través de su ejemplo nos han impulsado a intentar ser mejores. Doctoras y doctores que se encuentran estudiando, que van principiando, aún con todas las vicisitudes que conllevan los inicios, siempre, siempre tengan presente que tienen a su favor su hermosa juventud. Recuerden que se puede dar un extra más. Recuerden que devolver la salud es un don divino. Sientan dentro de lo más profundo de su ser que nuestra raza es una raza privilegiada. Que nos fueron conferidas desde el nacimiento una serie de características que sí, sí nos distinguen. Identifíquenlas, háganlas más suyas y comprometanse con la grandeza que significa haber nacido mexicano. Gracias, México.